Gracias Señor, gracias por ayudarnos en los momentos difíciles Hermano y hermana, ayúdame que te encuentras Quizás estás postrado, estás sufriendo por esa enfermedad Pero dile a Jesús que te aumente la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Por favor mi Señor Dame de tu amor 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 Por favor mi Señor Si Padre Aumentame la fe 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 Por favor mi Señor Dame de tu amor Dame de tu amor, por favor, mi Jesús Gracias Jesús, por aumentarme la fe Por darme de tu amor, sí, sí, Señor Gracias por aumentarme ese gozo Gracias por que tú estás operando tus milagros En la vida de mis hermanos y hermanas Gracias Jesús, que ahora nos pade Gracias Jesús